Pacto entre Mbappé y Al-Khelaifi, según ha podido saber de fuentes del club el presidente del Paris Saint Germain, será el primero en saber la decisión de su estrella de momento, no ha recibido notificación. Creo que necesito algo de entretenimiento. Kylian Mbappé y Nacer Al-Khelaifi, ah, vinieron un pacto de caballeros, eso ya se había hablado que había un pacto de caballeros. Prepárense, van a querer sentarse. El pasado mes de agosto, cuando el jugador estaba descartando de la disciplina del Paris Saint Germain y cuando Qatar estaba dispuesta a dejarle en la grada durante toda la temporada. En una reunión en la que se dio en el Parque de los Príncipes durante la primera jornada de la Ligue 1, el 12 de agosto ambas partes se comprometieron a dos cosas. Cuenta, cuenta. Diferir 80 millones de euros que le correspondían al jugador y también que el primero en ser informado de la decisión final fuera el presidente del Paris Saint Germain. Ese es el pacto que se dio, lo revela. Primero, que perdonara 80 millones de euros, que eso ya se había hablado, pero el pacto que no se sabía era que tenía obligación Mbappé de decirle a Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, que sea el primero en conocer su decisión final. Y entonces todo el mundo va a escuchar. Hasta ahora, según ha podido saber, Al-Khelaifi no tiene constancia alguna de lo que hará Kylian Mbappé la próxima temporada. El sábado pasado, de forma sorprendente, el diario Le Paris Saint, muy afín al Paris Saint Germain, aseguró que el delantero había tomado una decisión de jugar la próxima temporada en el Real Madrid. Ya lo sé. El artículo además añadía que la batalla estaba perdida para los parisinos y que a su vez el conjunto blanco debía llegar a un acuerdo con el crack de Bondi. La noticia supuso una revolución total en París que está en vilo, como España, por el futuro de Mbappé. Sin embargo, en el club ahora mismo impara la tranquilidad, pues no se va a repetir el escenario del 2022 en el que cada semana, prácticamente cada día, se actualizaba con el futuro del francés. Porque eso nunca se puso en duda. La principal diferencia radica en que los medios franceses se inclinan por una salida mientras que antes abogaban por una renovación a pesar de que muchos, muchísimo lo dieron por cerrado con el Real Madrid. El acuerdo entre Mbappé y el Kelaifi, además de los 80 millones que perdonará, es un pacto en el que el futbolista se compromete a comunicarle a primera instancia al Kelaifi, ya sea su renovación o suscribir un nuevo acuerdo o irse del Paris Saint Germain. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. El Qatarí será el primero en ser informado de las intenciones de la estrella francesa, del cual a pesar de todo el ruido generado recientemente no tiene noticias, al menos hasta ahora. Ojalá lo supiera. Situación que está pasando en el Paris Saint Germain. El PSG está explorando ofrecerle una renovación a Mbappé sobre los mismos términos económicos de hace dos años, es decir, sin un incremento salarial importante y sin mejoras económicas que puedan condicionar la situación financiera del club. Solo necesitas creer. Pase a lo que pase, en París están seguros de que el culebrón se resolverá para bien o para mal pronto. Pronto. Algunos inclusive diciendo que antes de que inicien los octavos de final de la Champions, que es la próxima semana. ¡Sí! Y que no será una carrera de fondo hasta mayo. El jugador tiene el sartén por el mango, como casi siempre en esta historia interminable, y podría en los próximos días tomar la palabra para notificar su próximo destino. ¡Sabía que lo harías! ¡Nunca dudé de que se mueve! Las cifras que pide Mbappé para firmar con otro equipo. Kylian Mbappé ya baraja las cantidades que quiere percibir si finalmente decide marcharse del PSG a final de temporada. El delantero pide un salario anual de 50 millones de euros brutos, 120 millones de euros por prima de fechaje y además disponer de distintos bonus que le cobran mucha relevancia con derechos de imagen. Una de las claves sobre las que giró la negociación por su renovación en el año 2022. Su contrato actual en el PSG, suscrito hace dos años por dos temporadas con opción a otra suplementaria, está compuesto por 72 millones de euros por concepto de salario, una prima de 130 millones de euros por estampar su firma de renovación y además distintas primas de fidelidad que aumentan a lo largo de cada año. 70 el primero, 80 el segundo que este fue el que perdonó, que es el que perdonó y 90 el tercero se hubiera renovado con el PSG hasta el 2025. ¡Increíble! Dinero al que renunció el capitán de la selección francesa después de notificar mediante una carta membretada el pasado 12 de junio que no iba a ejecutar la cláusula unilateral que le permitía ampliar su vinculación con la entidad parisina hasta el 2025. Noticia que aparece en este momento. ¡Qué bueno que no me perdí de esto! En la fase embrionaria de las negociaciones con los clubes que manifiesten interés al ficharle, el jugador y su entorno ha establecido unas condiciones que considera importantes para formalizar el acuerdo. El PSG sigue sin tener constancia de que haya tomado una decisión al respecto, al contrario de lo informado el pasado sábado por Le Parisien que aseguraba de forma categórica que había escogido a jugar en el Real Madrid pese a que el medio más afín al club en Francia. Así lo mencionaba el medio más afín. El futbolista dejaría de percibir 22 millones de euros pero se aseguraría... ¡Hace el gol! Ya me enredé. Pero se aseguraría en el caso de que acepten sus pretensiones los clubes interesados en ficharle una importante cantidad de dinero en otros conceptos. Así está la situación de Mbappé. Ese es el detalle. La historia sigue. La novela continúa. La noticia puede definirse en los próximos días. Según se asegura en varios medios. Pacto entre Mbappé y Kelaifi. Que Mbappé le comunicará de primera instancia al Kelaifi su decisión final. Si se queda en el Paris Saint Germain o si se va la próxima temporada.